Muy buenas noches. Tenemos hoy una sesión académica y muy especial. Recibimiento del doctor Roberto Giacardi como miembro correspondiente de esta calle. Señor secretario, por favor, el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 19 de octubre de 2017, 6 y 30 pm. Orden del día. Primero, proposición de duelo académico, doctor Juan Mendoza Vega. Segundo, saludo del presidente académico, doctor Hermann Esguerra Villamizar. Tercero, educación en diálisis peritorial crónica en los programas de posgrado de nefrología en Latinoamérica, doctor Roberto Giacardi Rey. Cuarto, comentario académico, doctor Germán Gamarra Hernández. Quinto, posesión del doctor Giacardi Rey como miembro correspondiente. Sexto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, lee la proposición en nombre del doctor Juan Mendoza Vega. Proposición. La Academia Nacional de Medicina lamenta profundamente el fallecimiento del señor académico secretario perpetuo, doctor Juan Mendoza Vega, ocurrido el día 7 de octubre, y exalta su memoria como ejemplo y paradigma a las actuales y futuras generaciones de la medicina nacional. La Academia reconoce el brillante itinerario científico del doctor Mendoza Vega y sus elevadas calidades humanas, profesionales, científicas y académicas. Asimismo, expresa su más sentida condolencia a la señora María Victoria de Mendoza y familia. Dado en Bogotá, distrito capital, a los 19 días del mes de octubre de 2017, firman el presidente de la Academia, académico Germán Esguerra Villamizar, el secretario de la Academia, académico David Vázquez Aguad. Está leída la proposición, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, invito a aprobar la proposición, proposiciones aprobadas. También los invito a un minuto de silencio en honor del doctor Juan Mendoza Vega. Gracias. 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 Señor secretario, también hay unas comunicaciones de duelo en nombre de doctor Juan Mendoza Vega. Quiero, por favor, leer quienes enviaron dichas comunicaciones. Listado de comunicaciones a raíz del fallecimiento del académico Juan Mendoza Vega. Las siguientes entidades enviaron comunicaciones de duelo. Tribunal Nacional Ético de Enfermería. Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Liga Antituberculosa Colombiana y de Enfermedades Respiratorias. Asociación Colombiana de Salud Pública. Sociedad Geográfica de Colombia. Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Asociación de Exalumnos de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Cruz Roja Colombiana Seccional Huila. Academia Colombiana de Jurisprudencia. Organización Panamericana de la Salud. Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Capítulo Atlántico de la Academia Nacional de Medicina. Academias Nacionales de Medicina de Buenos Aires, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador y México. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Instituto Colombiana de Estudios Bioéticos. Jorge Morales y Señora. Está leído el listado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, vamos a desarrollar el siguiente punto. Me permito leer la reseña biográfica del doctor Roberto Iacardi. Rey. Médico, Universidad del Rosario. Estudios de posgrado, Medicina Interna en el Hospital Central. Centro Médico de Estudios para Graduados, Universidad del Rosario. Nefrología. Nefrología, Hospital Militar Central. Centro Médico de Estudios para Graduados, ASCOFAME. Postdoctoral Nefrología Fellowship in the University of Cincinnati Medical College, Cincinnati General Hospital. Hospital Militar Central, Universidad Militar Nueva Granada. Sociedades científicas a que pertenece. Miembro de mérito, Asociación Colombiana de Medicina Interna y Sociedad Colombiana de Nefrología. Fellow in American College Physician, Philadelphia. Miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo. Miembro activo Sociedad Latinoamericana de Nefrología, Lima. Miembro Sociedad Internacional de Nefrología, Los Ángeles, Estados Unidos. Miembro honorario Sociedad Colombiana de Cardiología, Medellín. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial. Cargos que desempeña actualmente. Nefrólogo Fundación Universitaria Clínica Chayo RTS y Unidad Renal RTS Cardioinfantil. Profesor Cátedra de Nefrología Hospital Universitario San Ignacio. Profesor titular Universidad del Rosario. Profesor Adonoren Universidad Militar Nueva Granada. Distinciones recientes. Divisa de Oro Universidad Javeriana. Reconocimiento brillante, labor científica, Asociación Colombiana de Nefrología. Excelente trabajo como editor. Ácata Médica Colombiana. Excelente labor como presidente de Asociación Colombiana de Nefrología. Botón reconocimiento, 25 años, labores, Fundación Clínica Chayo. Yo conozco al doctor Roberto de Acarde cuando era residente de Medicina Interna. Tuve el honor de conocerlo y tratarlo y se fue formando una amistad que, si no frecuentamos, la sentimos mutuamente. Y alguna vez le decía, mire, usted tiene muchos títulos y todos muy grandes títulos y muy importantes. Le falta el título de académico de la Academia Nacional de Medicina. Hoy, doctor Roberto de Acarde, verdad que nos complace mucho que usted sea miembro de esta Academia. Que esta empieza a ser su casa como Academia. Veíamos como primer punto del orden del día, el fallecimiento del doctor Juan Mendoza Vega con una proposición de duelo. Y observamos que, con gran dolor, despedimos nosotros a los grandes académicos. El doctor Juan Mendoza Vega fue un gran académico, fue un gran médico, fue un gran humanista, fue un gran pensador, fue un gran escritor, fue un eticista, fue en verdad uno de los estandárteles de la Academia Nacional de Medicina y uno de los hombres importantes en la medicina colombiana. Nadie es reemplazable, pero necesariamente nosotros quienes seguimos y quienes llegamos o hemos llegado un poco antes de que el doctor Diacardi, tenemos que seguir el camino que nos dan estos estandartes de la medicina como fue el doctor Juan Mendoza Vega. Él nos dejó un gran ejemplo, un gran ejemplo como médico que sirvió a nuestro país y un gran ejemplo de médico que sirvió a esta Academia. Entonces, doctor Roberto Diacardi, usted tiene la misión, digamos así, el ejemplo, como todos los aquí presentes lo tenemos, de seguir los caminos del doctor Juan Mendoza Vega y de seguir su ejemplo para ser importante y que siga trabajando la Academia en sus cometidos y además desempeñar papeles importantes en la medicina nacional. Muy bienvenido, doctor Diacardi, y en verdad que nos satisface y nos alegra mucho que usted venga a esta Academia. El tercer punto del orden del día es la presentación del trabajo Educación en diálisis peritoneal crónica en los programas de posgrado de nefrología en Latinoamérica, presentado por el doctor Roberto Daquiarty Rey. Bueno, muy buenas noches. Primero he sentido como ustedes realmente lo que fue la muerte del doctor Juan Mendoza Vega, mi profesor y creo que profesor de media humanidad en muchas universidades. Agradezco a la mesa directiva la bienvenida que me han dado. Agradezco a todos los asistentes a este evento su presencia y voy a proceder con este tema de Educación en diálisis peritoneal crónica en los programas de posgrado de nefrología en Latinoamérica, que por demás voy a matizar con unos aspectos históricos de lo que ha sido la nefrología en Colombia desde los años 60 que más o menos se creó simultáneamente con Europa hasta la luz del día de hoy y que hace parte de la creación de una problemática que es la que yo voy a tratar. Este estudio fue hecho en colaboración con el doctor Jorge Echeverry Sarmiento, presente en este evento, la doctora Alejandra Molano, el doctor Mauricio Sanabria y la doctora Ángela Rivera. Primero que todo, cuando uno habla de enfermedad renal, tiene que montar esto en un triángulo en el cual todos los elementos son absolutamente necesarios para la sobrevida del paciente y para que ésta sea de la mejor calidad y lo más larga posible. Tenemos nosotros el trasplante, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal crónica, hoy en día en diferentes variedades. La aplicación juiciosa de la diálisis y el trasplante, hoy en día puede prolongar la vida de estos pacientes, lo que antes uno ni siquiera soñaba. El tema de hoy, ¿sobre qué versa más o menos? Miremos el registro latinoamericano de 2005, el que traje hoy, donde tenemos en las columnas verdes la hemodiálisis crónica, en las amarillas creo, la diálisis peritoneal y los riñones trasplantados que funcionan y podemos ver ahí claramente, si nos vamos por esta zona, que en la mayoría de los países de Latinoamérica y obviamente también en Estados Unidos y en muchos países de Europa siempre hay un claro dominio de la diálisis, hemodiálisis crónica y la diálisis peritoneal realmente no ha aprendido mucho y esta imagen del 2005 puede ser una imagen relativamente similar a la que hoy existe. Aquí tenemos ejemplo como Colombia, en la cual se ha hecho un gran trabajo para subir el número de pacientes que están recibiendo la terapia de diálisis peritoneal crónica. En México, pues esto es claro, en México por decreto los pacientes entran a diálisis peritoneal. Allá no hay tutía, entran y en el camino nos organizamos y este programa es claramente definido, pero de resto, vean ustedes, quizá aquí en Panamá, pero el número de pacientes en Panamá es relativamente corto. Entonces, la idea es que hay una clara diferencia entre los pacientes, el número de pacientes que reciben hemodiálisis crónica y el número de pacientes que reciben diálisis peritoneal crónica. ¿Qué pasa? Este es el mapa de ruta, historia de la diálisis en Colombia, menor uso de la diálisis peritoneal en Latinoamérica y el mundo, enseñanza de la diálisis peritoneal crónica en todos los países de Centro y Suramérica, no se incluyeron en este estudio Islas del Caribe, algunos programas especiales de diálisis peritoneal crónica que tienen ciertos países, llamémoslos, podría ser pasantías, por ejemplo, de dos, tres meses, cuatro meses y por último vamos a hacer el resumen. En cuanto a la historia de la diálisis en Colombia, es claro que es una especialidad relativamente joven, lo que es más, muchos de los procedimientos iniciales de nefrología los hizo un urólogo, los hizo un ginecólogo, antes de que se creara la especialidad y ahí vemos claramente que fue por los años 60, simultáneamente con el Congreso de Viana en Francia, donde el doctor Ambourget creó la nefrología, nosotros fuimos seis años después y a raíz de la creación de la Sociedad Colombiana de Nefrología, hoy en día Asociación de Nefrología, vemos nosotros claramente que son especialidades nuevas y que al otro lado del mundo y aquí vamos más o menos en una forma simultánea. Quiero hacer referencia a esto sobre la diálisis peritoneal aguda, que fue una de las primeras modalidades que nosotros utilizamos y este es un relato muy al estilo del doctor Jaime Borrero y pues el doctor Álvaro Toro le ayudó hacia 1960 y voy a leer esta parte que dice Iniciamos las diálisis peritoneales utilizando como catéteres los tubos de venoclisis que sellábamos en un extremo con una plancha caliente y le horadábamos orificios laterales con una fresa de dentistería. En el taller del hospital nos confeccionaron un mandril de acero inoxidable y con un trócar entrábamos al peritoneo. El equipo de diálisis peritoneal, ¡ah! ¡sí! Dos frascos, uno de solución salina fisiológica y otro de destroza al 5% en agua destilada que hacíamos hipertónica con destroza al 50%. La conexión en Y, aquel maravilloso polietileno calentado en agua hirviendo y ensanchado con pinzas de coger hasta que entraba en el tubo en Y de un estetoscopio que obviamente esterilizábamos en autoclave. El procedimiento, el seguimiento con algunos exámenes de laboratorio y el increíble aguante de los pacientes nos permitieron salvar las primeras vidas hacia 1960 aún antes de que se definiera la nefrología como una especialidad. Yo conservo este manuscrito de él y realmente es algo que tiene para mí mucho valor personal. A la vez, esta la menciono porque es la primera terapia que se hacía, era una terapia un tanto engorrosa, básicamente primero los pacientes se dializaban cuando ya la creatinina y el nitrógeno ureico estaban muy altos, muy altos, y entonces ya se le hacía una diálisis y ahora les digo que se hacía y cuando se necesitaba se le hacía la otra. Básicamente era con botellas de vidrio de un litro, era con botellas de un litro de solución, esto era un catéter rígido, lo que se pasaba, se colocaban 10, 20 cambios, más o menos de una hora de duración entre permanencia en cavidad y drenaje y a la hora se drenaba y se ponían otros dos frascos. Realmente hasta donde yo recuerdo, hay gentes que creen recordar que la posibilidad de infección era mucha, yo realmente no vi tanta infección, además de que en esa época los catéteres peritoneales ya de marca eran escasos y se esterilizaban en SIDEX, por ejemplo, o en el SIDEX moderno como se quiera llamar en esa época, sin embargo la posibilidad de infecciones era muy baja. Este fue la primera modalidad de diálisis, estoy hablando de pacientes agudos, no he entrado todavía al tema de crónicos, Jaime Borrero y Álvaro Toro lo empezaron en el 60, José María Mora, mi profesor, 1962, se dejó de utilizar en forma regular en los 80 y hoy en día se ha reiniciado muy tímidamente su uso en Colombia con base en los estudios de una doctora que se llama Daniela Ponce, la cual ha hecho estudios que tienen validez, pero que realmente no ha pegado y no tiene el volumen de pacientes que podrían tener. Luego viene la hemodiálisis aguda, esta hemodiálisis aguda empieza hacia el 63, este era el riñón de Colts llamado la olla y este es un riñón artificial RSP y después de eso pues han venido muchas tecnologías más. La primera hemodiálisis aguda en Colombia se hizo en la clínica Chayo en junio de 1963, cuando un reconocido cardiólogo fue intervenido de una coartación aórtica por el doctor Alberto Bejarano Laverde y en su evolución posoperatoria presentó una insuficiencia renal aguda, por lo cual fue necesario hacerle un hemodiálisis al paciente, un cardiólogo que todos nosotros debemos conocer, que está en ejercicio de su profesión, salió absolutamente sin ningún problema y esta ha quedado registrada en la historia como la primera diálisis que se hizo en Colombia, pues seguramente había habido intentos, pero con tecnología moderna de la época. En el hospital militar fue en agosto de 1963, aquí vemos al doctor Morena Acción y aquí vemos la olla, esta olla tenía 180 litros de líquido que había que preparar y como en receta de cocina, entonces le agregaba uno la sal, le agregaba el calcio, le agregaba el potasio, le agregaba la estroza y hay que pusiera una de las bolsitas al revés, porque se le precipitaba, entonces desocupaba 180 litros y volvía y la armaba. Después, esto es toda la tecnología de terapia de reemplazo renal continuo en Colombia, esta es otra modalidad en la cual básicamente se ve cómo ha sido el desarrollo de todos los equipos de diálisis desde 1977 hasta épocas actuales, San Rafael inició la operación con bomba roller en pacientes inestables, terapia de reemplazo renal continuo, luego cardio infantil en el 92 empezó y mantiene aún esta como única modalidad de terapia renal aguda, luego el Hospital Universitario de San Ignacio hizo la primera hemofiltración con técnica de tercera generación, el Hospital Militar usó soluciones de bicarbonato y en el 2012 ya se aunaron criterios creando lo que fue el primer consenso de lesión renal aguda, que es el nombre que hoy en día se le da. Este ha sido el crecimiento de esta modalidad de terapia en Colombia, aquí tenemos 2013, 14, 15 y 16, aquí vemos claramente los días de hemofiltración en barras azules y el número de pacientes y es algo que viene creciendo, que se está utilizando cada vez más con ciertas condiciones, inestabilidad del paciente, etcétera, etcétera, pero que aquí en nuestro país se está haciendo con relativa mayor frecuencia cada día. Luego vino la época de la hemodiálisis crónica en Colombia, aquí ya entramos realmente en el tema, quienes empezaron con la hemodiálisis, y aquí ya empieza la triada pues, quienes empezaron con la hemodiálisis crónica en el Hospital San Vicente de Paul en 1967, el doctor Jaime Borrero, simultáneo el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, y en el 71 el doctor José María Mora en el Hospital Militar Central, con un cambio también de las máquinas de hemodiálisis o riñones artificiales a tecnologías cada vez más modernas. La diálisis peritoneal, por otro lado, empezó crónica, empezó en el año de 1981, aquí están los datos de la primera paciente, y obviamente nuevamente el grupo de la Universidad de Antioquia fue el que empezó, el que más le dedicó tiempo a eso fue el doctor Henao, y luego en el Hospital de San José y en el Hospital Militar de Bogotá, Eduardo Carrizosa, y a mí me tocó, me correspondió utilizar esta tecnología en el Hospital Militar, que eso ya fue por los años 80. Con esas dos armas, la diálisis peritoneal crónica, la hemodiálisis, etcétera, etcétera, ha habido un incremento, esto es una publicación del año 2000, del año 85 al año 92, que nos muestra cómo ha venido siendo el incremento de la población. Aquí vemos nosotros, y esto era llamando unidad por unidad y preguntando cuántos pacientes tenían, y se apuntaba en un papelito, básicamente empezamos en el 85 con 332 pacientes en hemodiálisis, 167 en PD, y este número fue incrementando a través del tiempo hasta 1.421 pacientes país, lo cual es una cifra un poquito diferente a la que tenemos hoy en día. Luego, entre el año de 1992 y 93, se presentaron este ascenso de 1.421 pacientes a 6.400, con un incremento promedio del 12%, con base en el cual nosotros calculamos al cálculo, porque ahí ya fue muy difícil buscar los pacientes, no existía la cuenta de alto costo, no existían muchas cosas para tener uno la información de primera mano, pero básicamente el 12% de incremento hasta el 2008, 21.292 pacientes, o sea, es una población relativamente alta. La población de diálisis en Colombia, aquí ya entramos con la cuenta de alto costo, de 21.572, fue subiendo, 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 hasta 30.000 más o menos, y no ha parado de crecer, y se piensa que todavía puede haber muchos pacientes, los cuales no se les identifica, la enfermedad, están en zonas donde no hay acceso médico, y hoy, en el último informe, en el año 2016, de la cuenta de alto costo, tenemos 6.261 trasplantes, 19.388 hemodiálisis, 7.137 diálisis peritoneales crónicas, y unos pocos pacientes que figuran ahí en tratamiento médico no dialítico, estos pacientes están yendo a otra fuente de estadísticas, para un total de 33.000 pacientes. Entonces, pacientes en terapia de reemplazo renal crónica, en el 2016, 33.712, incremento anual, 2.868 casos, el 9%, y, esto es el número de casos, entre lo que se tenía en el 2008, y lo que se tenía en el 2016. Pero aquí llegamos al core del problema, que básicamente, la hemodiálisis crónica, se lleva el 70%, y la diálisis peritoneal crónica, se lleva el 30%, siendo terapias competitivas, siendo terapias perfectamente establecidas, con resultados muy similares. Los trasplantes renales tienen una historia, que se va a la Universidad Nacional, los primeros trasplantes renales los hizo el doctor Enrique Carvajal Arjona, y el doctor Fernando Gómez Rivas, ellos dos, el doctor Carvajal Arjona, murió recientemente, hicieron los cuatro primeros trasplantes renales, y esto fue publicado en el órgano de la Academia Nacional de Medicina, en el año de 1967. De ahí en adelante, voy a saltarme unos cuantos años, al 2014-2016, donde vemos el número de trasplantes, por cada una de las instituciones, a nivel del país, que prestan el servicio, para el año 2014, 2015, y 2016, de cadavérico, de vivo y en total, lo cual me da unos trasplantes renales, en el año 2016, de 737 pacientes. Esta es la forma gráfica, de mostrar exactamente, lo mismo, un número de trasplantes, pues que en vista de una población, de treinta y tantos mil pacientes, en hemodiálisis crónica, pues se considera, que es insuficiente, o sea, que debería haber más trasplantes, no es fácil, y ojalá, hubiesen más, y se tuviera la posibilidad, de tener más donaciones, y más trasplantes. Ya enfocamos, el tema de menor uso, de la diálisis peritoneal crónica, en Latinoamérica, y en el mundo, esto ya lo vieron, y, aquí hay una serie de artículos, como este que dice, esta, la disminución, o la reducción del uso, de diálisis peritoneal, a largo término, está justificada, por los datos existentes, a la luz del día de hoy, y aquí lo que resume, este artículo, del año 2007, es que definitivamente, los dos tratamientos, son competitivos, son iguales, en resultado, no es que sea, el uno más costoso, que el otro, etcétera, etcétera, entonces, pues lo que dicen estos doctores, con el doctor Merotra, de último en la lista, pero, como la cabeza de este grupo, es que básicamente, la diálisis peritoneal, fundamentalmente, no se justifica, bajo ningún aspecto, que yo pueda no hacerla, con justificación. el doctor Blake, buen amigo de Colombia, el doctor Blake, publica, esta pelea, la trata de zanjar, y la trata de zanjar, años después, en el año 2011, donde dice, existe incertidumbre, sobre si la hemodiálisis, o la diálisis peritoneal, es la modalidad asociada, con mejor sobrevida, en pacientes, con enfermedad renal crónica, Merotra, que es otro investigador, muy serio, y sus colegas, han mostrado, que las ratas de supervivencia, han mejorado más, con la diálisis peritoneal, que con la hemodiálisis, en recientes cohortes, de pacientes, en los Estados Unidos, que empiezan en diálisis, y que pueden estar, en cualquiera de las dos modalidades, y esto lo estamos hablando, al cabo de cinco años. Conclusión de él, sobre este trabajo de Merotra, en las cohortes más recientes, los pacientes, que comienzan tratamiento, con hemodiálisis o PD, tienen resultados similares, o sea, tampoco es por ahí el problema. ¿Qué pretendemos nosotros, dentro de nuestro planteamiento, de esta investigación? A nivel mundial, Centro y Suramérica, en la población, con enfermedad renal crónica, el uso de diálisis peritoneal crónica, es menor que el de hemodiálisis crónica. En diversas investigaciones, se ha visto, que las dos terapias, tienen los mismos resultados clínicos, y costos similares. Diversos estudios, se han preguntado, si el no ofrecer al nefrólogo, el mismo entrenamiento, en diálisis peritoneal crónica, este ya es el meollo del asunto, hace que prefieran, la hemodiálisis crónica, como modalidad de tratamiento, de estos pacientes, por lo cual, nosotros analizamos, para los países de Latinoamérica, hicimos un seguimiento, de cómo es, la diálisis peritoneal, en lo que respecta a entrenamiento, en los diversos países, si es que no están entrenados, pues no van a querer hacer las cosas, y por ahí, vamos a presentar la información. Vamos a, analizar, como es nuestra madre patria, pues vamos a analizar, que en España, ya se habían planteado, este problema, residencia en nefrología, medicina interna, dos años, y nefrología, dos años, rotación por diálisis peritoneal, dos meses, pacientes en diálisis peritoneal crónica, menos de 30, en promedio 10%, el implante de catéteres, de diálisis peritoneal, 39%, dos a cinco catéteres, el 22%, y más de cinco catéteres, el 17%, y visitan estos pacientes, cada dos meses. Esto permitió, que, se analizara, o que ellos hicieran, una investigación, y aquí está, el, hemodiálisis en hospital, hemodiálisis hospitalaria, y diálisis peritoneal domiciliaria, obviamente, con una reducción, de estos números, con una visita, comparada con esta, pues mucho más lejana, con siete meses, de residencia, en hemodiálisis, y solamente, dos meses, de residencia, en diálisis peritoneal domiciliaria, que como les digo, podría significar, que la persona, no estando bien entrenada, pues prefiere hacer, la terapia, que mejor conoce, y el número de exposiciones, en la residencia, a hemodiálisis, en un hospital, era de cuatro mil y tantas, y la diálisis peritoneal domiciliaria, era solamente de 20, entonces, con base en eso, en España, cómo se consideran, los nefrólogos, sin experiencia, en diálisis peritoneal, el 24, deficientemente formados, el 10, regular, el 28%, aceptable, el 25%, y muy bien formados, el 5%, más un grupo, que no sabe, o no contesta, entonces, este es un problema, que lo estamos viendo, nosotros a nivel mundial. Luego, seguimos con la enseñanza, de la diálisis peritoneal crónica, en Colombia, aquí tenemos, una tabla, para nuestro país, exclusivamente, aquí tenemos, los hospitales, que tienen posgrado, ocho instituciones hospitalarias, tienen hoy en día, posgrado, una de ellas, la del hospital, San Rafael, en este momento, no está activa, o sea, que tenemos, siete instituciones, que brindan, la especialidad, aquí vemos, las universidades, aquí vemos, si la unidad renal, es completamente independiente, como la del hospital, San Ignacio, o tienen alguna relación, con alguna, de las casas, de diálisis, llámese Fresenius, Medical Care, o llámese, Rinal Therapy Services, de Baxter, y aquí están las rotaciones, y voy a irme, solamente al promedio, en donde, más o menos, la rotación en meses, en primero y segundo año, son 5.3, el número de residentes, en promedio, 36 y 21, en su totalidad, el número de pacientes, en diálisis crónica, pues esto ya se hizo, hace unos años, entonces, vemos nosotros, que el mayor número, lo tiene el Pablo Tobon Uribe, catéteres asistidos, versus colocados, 76 y 94, y seguimiento de pacientes, en PD, a 1.5 años, en todas las instituciones, los catéteres, pues, obviamente, que en Colombia, en todos los sitios, no se deja, para que los ponga el especialista, y el fellow los asista, sino que realmente, la idea, es que aprenda, a poner los catéteres, para que pueda ser, un especialista integral, en el área, y la especialidad, de nefrología, tiene, en nuestro país, más de 1.5 años, de visibilidad, directa, de los pacientes, no es solamente, que ven los pacientes, si les resuelven el problema, sino que, además de eso, los van a ver en urgencias, los van a ver hospitalizados, los van a ver en consulta, etcétera, etcétera, entonces, durante los dos años, de la especialidad, tienen contacto permanente, con este tipo de pacientes. El posgrado de nefrología, en Colombia, 7 en este momento, requiere 3 años, de medicina interna, 2 años, de posgrado, 3 a 7 meses, de rotación, por diálisis peritoneal crónica, con un número de pacientes, promedio 93, catéteres colocados 11, y este es el resumen, de la tabla anterior, en donde vemos, que aquí, se ha esmerado, toda la parte, docente de nefrología, en brindar, esta modalidad, de terapia, a los celos, para que la puedan aprender. En Sudamérica, por otra parte, empecemos por la Argentina, vamos en orden alfabético, 6 posgrados, Universidad de Buenos Aires, bueno, Católica de Argentina, en Córdoba, en la Universidad del Rosario, etcétera, etcétera, son 6, esto fue con colaboración del doctor Nadal, lo que se hizo dentro de la investigación, fue enviar un cuestionario, y ese cuestionario, se le enviaba a una persona, de relevancia académica, y que fuera, idealmente jefe, de una unidad, e idealmente estuviera vinculado, con las sociedades científicas, para que esta persona, respondiera a lo que él hacía, en su unidad, y además de todo, tuviera los datos, tuviera, cómo informarnos a nosotros, porque ir unidad por unidad, era un poco engorroso. En, en, la Argentina, ay Dios, esto me la, tomó del pelo, y me sigue tomando el pelo, bueno, básicamente, los centros de diálisis, tienen 25 mil pacientes, y en diálisis peritoneal crónica, en Argentina, está solamente, el 4%, o sea, cerca de mil. Este es, el centro del doctor Nadal, del cual recibí, la información directa, el hospital de clínica, José de San Martín, en Buenos Aires, donde vemos, que tiene 6 a 8, subsedes de entrenamiento, eso es otra modalidad, aquí, una institución, tiene el entrenamiento, y lo hace, en una misma institución, aquí tenemos nosotros, 6 a 8 subsedes de entrenamiento, con un número de cursantes, se llaman allá, de 12 a 15, con medicina interna previa, de 1 a 3 años en todos, y aquí, por ejemplo, es claro, que los catéteres, los colocan los cirujanos, entonces, el nefrólogo, no va a tener la oportunidad, de aprenderlo, y por lo tanto, de colocar los catéteres, como parte, de su trabajo diario. El seguimiento, de pacientes en PD, es de un año, y la duración, del posgrado, es de 2 años, en otros posgrados, de 3 años, tiene una relativa, amplia variedad. Luego, vamos a Brasil, esta información, es obtenida, del doctor Pecuá, el doctor Pecuá, esto, él maneja, una unidad, en Paraná, muy grande, pero básicamente, él, la nefrología, el ejercicio, de la nefrología, en el Brasil, seguía por este programa, que dice, lo que todos deben hacer, y de acuerdo a eso, cada cual lo implementa, en sus respectivas unidades. Aquí está, lo que es, un resumen, llamémoslo así, de, posgrados, nos llevan un poquito, son 51 posgrados, sin programa de diálisis, peritoneal crónica, 27, aquí ya hay otro escollo, pues si no tienen, no aprenden, y si no aprenden, no lo practican, clínicas médicas, de 2 años, carga horaria, en hemodiálisis, y alisperitoneal crónica, sólo del 15%, la residencia dura 2 años, y los residentes de nefrología, son 131, y si miramos esto, son todos los centros, que hay allá, unos que tienen, y otros que no tienen, la especialidad, realmente. En Bolivia, no nos reportaron, posgrados, para ese momento. Luego tenemos aquí en Chile, esta información, es brindada por el doctor, Sergio Mezano, el sistema de salud en Chile, la perspectiva del nefrólogo, donde él muestra claramente, la nefrología, es una nueva subespecialidad, derivada de la medicina interna, de la pediatría, los médicos interesados, deben tener, completo o certificado, de medicina interna, o de pediatría, de 3 años, para empezar el entrenamiento, y actualmente, 4 universidades, la brindan 2 de ellas, en Santiago. Entonces, estos son, los centros de, de, posgrado, que, tenemos nosotros en Chile, tampoco, son muy diferentes, de los nuestros, aquí en, en Colombia, en cuanto a números se refiere, pues aquí tenemos más, y la Universidad, Austral de Bolivia, es la universidad, donde trabaja, el doctor Mezano, duración del posgrado, 2 años, residentes, cupos actuales, 4, 4 ocupados, número de pacientes, 25, 80% en PDE, en esta clínica, pequeña, catéteres de PDE, asistencia en 6, y no los dejaban colocar, en ese momento, catéteres todavía, y el seguimiento, 1.5 años, a los pacientes de PDE, si existen, en las condiciones, que les mencionaba, de verlos en consulta, y de atenderlos, si tienen complicaciones, u otras enfermedades. Vámonos para Quito, con la colaboración, de la doctora Sandra Mendizábal, y de Karina Elizalde, los posgrados de Quito, son 2, en la Universidad de San Francisco, en la Universidad Central del Ecuador, y este es el modelo, de la Universidad de San Francisco, aquí son, 2 años, con medicina interna previa, casi todos exigen medicina interna, 2 residentes, para los 2 años, 3 meses de rotación, asiste a 24 catéteres, colocan 10 catéteres, y el seguimiento de pacientes, a unos 5 años, también lo hacen, es un modelo, relativamente, parecido al nuestro. Paraguay, posgrado 2, en la Universidad Católica de Asunción, y en la Universidad Nacional de Asunción, el modelo, en la Universidad Católica de Asunción, del doctor Roger Ayala, número de residentes, por 3 años, 7, rotación por diálisis, peritoneal crónica, 8 meses, es amplio, en R2 y en R3, y los catéteres, los pone el cirujano, y no tiene la oportunidad, de ponerlos realmente, el nefrólogo. En Perú, son más, son 7 posgrados, en los sitios que, ustedes ven, de 3 a 4 años, de duración, pero requisito, de medicina interna, no existe, 1 o 2 residentes, por año, en cada centro, la rotación en diálisis, peritoneal crónica, es de 3 o 4 meses, y el seguimiento, de los pacientes, lo hacen durante, la época de su residencia. Montevideo, Universidad de la República, escuela única, para graduados, es la parte, que los certifica, y entonces, tenemos nosotros, que es el Hospital Maciel, el Hospital de Clínicas, Rotación de Trasplante Renal, no todas las hacen, en la misma institución, el Hospital Pasteur, y la Asociación Española. El Hospital Maciel, que es el de, la persona que me brindó, una información, también, en este caso, hay otro caso, de que no requieren, medicina interna, el posgrado dura, 3 años, y 3 residentes, por año, y por diálisis peritoneal, duran 6 meses, pacientes, en diálisis peritoneal, pues no son muy altos, el seguimiento, de los pacientes, dentro de la parte, de diálisis peritoneal, es de 6 meses, y realmente, los catéteres asistidos, no tuve el número, pero no colocan, catéteres tampoco. En Uruguay, el Hospital de Clínicas, rotación por trasplante renal, no requiere medicina interna, duración de 3 años, residentes 3, rotación por diálisis peritoneal crónica, de 6 meses, y pacientes por unidad, 30-50. Esto nos da, más o menos, una idea de la variabilidad, que existe en los diversos países, que hablan nuestro mismo idioma, que ejercemos una medicina similar, etcétera, etcétera, en cuanto corresponde, a este tipo de programas. Ahora Venezuela, tiene 11 posgrados, ahí están las ciudades, en donde se encuentran, hay 10.500 pacientes, en hemodiálisis crónica, y 2.100 en esa época, y hay además, otros posgrados, en otras ciudades, Maracaibo, Mérida, Bolívar, Marquisimeto, etcétera, etcétera. Y, la información del doctor Roberto Smides, de la Universidad Central de Venezuela, en que tienen 3 años, un número de residentes, de 2 por año, 6 en la actualidad, en el Hospital Universitario de Caracas, 6, rotan por PD, 3 años, 6 meses en total, pacientes de diálisis peritoneal crónica, 125, que es un número aceptable, y colocación de catéteres, por el nefrólogo, o por el cirujano, pero sin tener, realmente, la cantidad exacta. En diálisis peritoneal, posgrado de nefrología en Guatemala, 1. Con 3 años de residencia, y por diálisis peritoneal crónica, rotan 4 meses, y catéteres colocados, la respuesta es no. Y, recientemente, crearon otro, en el Hospital Universitario de San Juan, de Dios. Estos son los posgrados en México, en México, si es, realmente, una especialidad, que tiene valor, y que brinda entrenamiento, para muchos nefrólogos, a lo largo de Centro, y Suramérica. Aquí están los, aquí están, Hospital Juárez, diversas ciudades, Hospital Militar, etcétera, 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 etcétera. Y, estos programas tienen, o se basan, estos programas de posgrado, en un programa especial, que hay para toda la especialidad, en el sitio donde ésta se suceda. Es, es lo que se conoce como, PUNAM, programas de posgrado, que hay en estos sitios, y de acuerdo a estos sistemas, son 13 programas de posgrado, duración con medicina interna previa, de dos años, tres años, número de residentes sin límite, unidades hospitalarias, requisitos especiales, y el programa es uniforme, en las cuatro ciudades, en las cuales, realmente se realiza. El Hospital Civil de Guadalajara, donde está el doctor Guillermo García y García, me brindó esta información, tres años del programa, número de becas brindadas por año, cinco, diez residentes, por P de Rotan, tres meses, colocan catéteres peritoneales, pues ya les decía que, de hecho, la primera terapia que se hace en México, por decreto de la diálisis peritoneal, y el número de pacientes en este centro, en CAPD de 200 y en APD de 210, o sea, esos ya son centros que tienen un volumen muy grande, de acuerdo al sistema que allá mismo existe. Programas especiales, llámense pequeñas rotaciones o rotaciones especiales, de diálisis peritoneal básica, de diálisis peritoneal avanzada, de mejores prácticas de diálisis, diplomados en la Universidad Bolivariana de Colombia, este y el anterior, y otros grupos de trabajo que tienen programas especiales, que suplen en parte la falta de entrenamiento que tienen en esos centros hospitalarios al respecto. En resumen, tenemos nosotros, que estos son los posgrados que hay, 114 posgrados, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, etcétera, creo que no, voy a dar más números, aquí están, en Latinoamérica, 114, y, en resumen, la idea, es que hay posgrados en todos los países de Sudamérica, menos en Bolivia, que no se obtuvo la información, o que no los tienen, posgrados en varios países de Centroamérica, no información de otros países centroamericanos, incluso hubo un país que no quiso mandar la información, no se incluyeron islas del Caribe, y es prerequisito la medicina interna en la mayoría. La duración de la especialidad, 2 a 4 años, el número de residentes, 2 a 3 por año, la rotación en diarces peritoneal, 2 a 6 meses, en algunos hasta 9, entrenamiento en la colocación del catéteres, no en todos, y seguimiento de pacientes, a unos 5 años la mayoría, o sea, que si hay una gran diversidad, pero esto le permite a uno, más o menos, hacer, o mirar, como una propuesta, de cómo debería ser el entrenamiento de estos fellows, de estos residentes de nefrología, para lo cual, tenemos el registro de programas de posgrado de la SLAM, el registro de programas de entrenamiento por estas entidades, conocer el programa académico de diálisis peritoneal crónica de cada centro de posgrado, proponer un programa modelo de entrenamiento, que era más o menos darle alguna información adicional a la sociedad latinoamericana, para el beneficio que ellos crean, y que vaya en lo de estabilizar, estandarizar, y hacer que el entrenamiento en diálisis peritoneal sea lo suficiente para que se motive los médicos a hacer el mismo nivel de trabajo en diálisis peritoneal y en hemodiálisis crónica, y poder establecer una comunicación efectiva entre los diversos centros de Latinoamérica. Estas son las recomendaciones para la formación de nefrólogos en Latinoamérica, no vamos a entrar en eso, estos son los médicos que me colaboraron en diversos países en el estudio, a los cuales se le dan las gracias, y muchas gracias a ustedes por haber asistido, por haber oído este tema, y pues continuemos. Muchas gracias doctor Yacardi, en verdad nos ha mostrado una breve historia de la neforología, digamos así, en nuestro país, y también de la gran importancia que tiene la neforología y las diferentes educaciones, escuelas de educación en neforología, y más específicamente en diálisis peritoneal, no sólo en Colombia, sino también en América. Verdad que es su presentación muy, muy, muy importante y muy interesante. Ahora nos hace el comentario el doctor Germán Gamarra, ustedes conocen al doctor Germán Gamarra, es médico internista, también nefrólogo, profesor universitario, es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander, académico y actual vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Tiene la palabra el doctor Gamarra. Buenas noches, para mí realmente es muy placentero poder hacer el comentario del trabajo presentado por el doctor Roberto Daquiardi con motivo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, pero también es muy importante y realmente también me da un gran placer poder hacer unos comentarios sobre su hoja de vida. Todos, la mayoría de los aquí presentes conocemos a Roberto, hay muchos de sus discípulos, creo que Roberto es de los nefrólogos colombianos que más discípulos tiene en Colombia, yo me siento y me incluyo dentro de sus discípulos, pero a su vez él ha combinado durante sus prácticamente 40 años de ejercicio profesional como especialista ha combinado tanto el ejercicio profesional médico en nefrología particularmente y en medicina interna y la educación. el tema que escogió él para presentar hoy fue el tema relacionado con la educación y nos muestra un panorama sobre lo que es la educación médica en particular de los nefrólogos en diferentes países de Latinoamérica y en particular de lo que tiene que ver con la diálisis peritoneal crónica que es una de las modalidades como vimos de terapia de reemplazo renal yo quiero hacer unos comentarios iniciales sobre la enfermedad renal y sobre el tema que presentó Roberto y posteriormente me referiré a algunos aspectos que considero yo que valen la pena destacar también de su hoja de vida este es el tema escogido y como les decía se centra fundamentalmente en la parte de educación pero es importante reconocer que Roberto fundamentalmente es un médico nefrólogo en ejercicio de la especialidad durante todos estos 40 años que prácticamente ha llevado adelante la especialidad simplemente para recordar que la enfermedad renal crónica no es es una enfermedad que cada vez es más frecuente aparentemente hay algunos factores que la favorecen por ejemplo el mayor crecimiento de la diabetes y a su vez el mejor control que se tiene de las complicaciones agudas de la diabetes hace que las complicaciones crónicas como es la enfermedad renal pues aparezca con mayor frecuencia y hoy en día prácticamente entre el 40 y el 50% de los pacientes que se encuentran en terapias de reemplazo renal en Colombia pues son diabéticos la hipertensión arterial que es otra enfermedad que también contribuye en forma importante a la enfermedad renal crónica pues también así como se han controlado cada vez mejor las complicaciones agudas de la hipertensión arterial las crisis hipertensivas pues también vemos que aparecen pacientes crónicos con secuelas obviamente lesiones vasculares glomerulares por hipertensión arterial hay otra serie de patología glomerular uropatía obstructiva y otra serie de entidades que contribuyen a la enfermedad renal en el mundo y en Colombia pues obviamente se comportan de una forma similar para ubicarnos y básicamente el tema nosotros clasificamos la enfermedad renal crónica en diferentes estadios pero el estadio que requiere terapias de reemplazo renal es el estadio avanzado que clasificamos como enfermedad renal crónica estadio 5 esto es cuando la función renal del paciente está por debajo de 15 mililitros por minuto aproximadamente por debajo del 10% de su función renal residual cuando está en ese estado el paciente prácticamente requiere ser sometido a terapias de reemplazo renal además del tratamiento médico que obviamente se hace desde etapas más tempranas con el fin de retardar la prohibición de la enfermedad y con el fin de corregir y tratar la comorbilidad que en determinado momento pueda favorecer el deterioro de la función renal tratar estos problemas hace parte integral del tratamiento pero ya cuando la función renal como les decía está por el 10% o por debajo requiere terapia de reemplazo renal una de ellas la diálisis peritoneal crónica que mencionó el doctor Dacchiardy en su exposición en una forma muy detallada sin embargo ya vemos que además de la diálisis peritoneal continua tenemos diálisis peritoneal cíclica con máquinas también tenemos hemodiálisis ambulatoria en fin y el trasplante renal como diferentes alternativas para los pacientes que tengan una enfermedad renal crónica en estadio avanzado y que requieran terapia de reemplazo renal quiero referirme un poco al problema del trasplante porque aunque es un tratamiento posiblemente el mejor para muchos de los pacientes con enfermedad renal crónica tiene unas limitaciones muy importantes de acceso según informes del Instituto Nacional de Salud publicados este año encontramos que en el año 2016 hicieron en Colombia 761 trasplantes renales de estos el 85% provenían de donante cadavérico y la donación de órganos está la tasa de donación de órganos está alrededor de 8 donantes por millón de habitantes si nosotros llevamos eso a una población de 50 millones de habitantes 8 donantes por millón tendríamos 8 por 5 40 400 donantes cada uno de dos reuniones el máximo que podríamos trasplantar en un año sería alrededor de 800 aquí hay 761 o sea más o menos podría estar aproximado a eso y si ustedes recuerdan lo que nos presentó el doctor Dacchiardi aproximadamente 30 mil por ponerlo por la cifra baja 30 mil pacientes están en terapia de reemplazo renal en Colombia en diálisis peritual o en hemodiálisis si pensamos que solamente la mitad de ellos fueran candidatos a trasplante estaríamos hablando de 15 mil y solamente estamos trasplantando 800 o sea realmente la brecha es supremamente grande y por más de que tratemos si llevamos a tasas por ejemplo de 20 donantes por millón de habitantes podríamos trasplantar máximo 2 mil pacientes en un año y todavía seguimos siendo insuficientes esto llevó a que en el año 2016 se cambiara la legislación en Colombia con relación a la donación de órganos y esta ley la ley 1805 del 4 de agosto del 2016 que entró en plena vigencia a partir de febrero de este año modificó la donación y estableció que todos nosotros somos donantes salvo si hemos expresado en vida la decisión de no ser donantes o sea en principio todos somos donantes salvo si nosotros la expresamos y registramos en notaría esa voluntad de no ser donantes pues no podrían utilizar nuestros órganos para donación esto pues espera que favorezca un poco la donación de órganos y el acceso y el mayor número de trasplantes sin embargo también ustedes pueden imaginarse que no es fácil en un determinado momento obligar digamos a una familia a que acepte la donación o el uso de los órganos de su familiar para un trasplante a no ser de que haya una suficiente sensibilidad y motivación sobre el tema es algo que realmente se debe seguir trabajando para promover la donación voluntaria de órganos para trasplante y no solamente renales sino de otros órganos que también son necesarios en el país Roberto nació en Bogotá el día de la independencia del año de 1949 tiene dos hermanos sus padres Alberto y Luz Marina lo bautizaron al niño Roberto como Roberto Enrique pocos lo conocemos como Roberto Enrique yo me enteré muy poco a pesar de que lo conozco hace casi 40 años ya hace poco me enteré que era Roberto Enrique vale la pena recordar que en ese año de 1949 el presidente de Colombia era Mariano Espina Pérez millonario fue campeón 2.600 millones de habitantes existían en el mundo 11 millones en Colombia y son datos que para ver cómo ha cambiado el mundo y el país en estos años que lleva Roberto aquí en el mundo esto es el día de su primera comunión 10 años después aproximadamente y aquí en compañía de su padre y tres hermanos él tiene dos hermanos son tres hijos ustedes pueden ver esto es del año 85 realmente aquí está Roberto se confunde con los hermanos obtuvo el grado de bachiller en el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario y el título de médico en la Universidad del Rosario en el año de 1972 posteriormente hizo su residencia su especialización en medicina interna en el hospital militar central cuando eso el hospital militar central era de la Universidad del Rosario afiliado a la Universidad del Rosario quien daba los títulos y posteriormente del 76 al 81 se vinculó al servicio de nefrología o al hospital militar central al departamento médico y en el servicio de nefrología como instructor de medicina interna y de nefrología en este servicio en ese año o en este tiempo fue cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo primero cuando yo llegué como residente como interno al hospital militar él era ya residente de medicina interna y luego posteriormente en el servicio hacia el final de los 70 junto con el doctor Juan Daniel Ordóñez aquí presente pues compartimos la formación en ese servicio de nefrología del hospital militar y Roberto también hacía su formación como nefrólogo que posteriormente la completó con un fellowship en la universidad de Cincinnati en el Cincinnati General Hospital entre 1981 y 1982 en el hospital de Cincinnati estuvo con el doctor Víctor Pollack nefrólogo y nefropatólogo muy importante de esa época y en alguna ocasión tuve yo la oportunidad de acompañar a Roberto a una visita a ese hospital por esas circunstancias de la vida tuvo que graduarse nuevamente en el año 2012 recibió su título ya formal como nefrólogo en la universidad militar Nueva Granada de Bogotá cuando ustedes recuerdan en el año 76 al 80 realmente la universidad militar empezó en el año 79 el doctor no me deja mentir o sea el doctor Roberto ya era nefrólogo prácticamente antes de que empezara a funcionar la universidad militar Nueva Granada y posteriormente la universidad militar lo graduó en el año 2012 ya está recibiendo su título como nefrólogo y ya había graduado a varios nefrólogos a muchos nefrólogos aquí en Colombia entonces como les decía básicamente su experiencia profesional es muy importante y él ha participado en tal vez varias de las principales instituciones de salud de Bogotá hospital militar central donde trabajó como instructor especialista de medicina interna jefe del servicio de nefrología cuando regresó de la universidad de Cincinnati estuvo en el hospital central de la policía jefe del servicio de nefrología también y en la clínica Chayo desde 1988 en varios de estas instituciones donde Roberto ha estado prácticamente ha sido el fundador de los servicios de nefrología o sea que además de promover y formar nefrólogos también ha formado servicios de nefrología en el país y fundamentalmente en Bogotá en el hospital universitario San Ignacio desde 1988 en la fundación cardio infantil fue más reciente su vinculación y con RTS servicios de terapia renal de Baxter es gerente médico de la región central y ha tenido la oportunidad de participar y formar unidades de diálisis como les decía él ha combinado su actividad profesional con su actividad académica y su vínculo con universidades reconocidas es muy evidente desde el hospital militar en los años 70 la universidad del Rosario por esa época y posteriormente también actualmente es profesor titular del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario de la Universidad de la Universidad Militar Nueva Granada es profesor Adonoren es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana es profesor clínico principal de la Universidad de La Sabana es profesor asociado de medicina de la Universidad Juan N. Corpas realmente su vínculo académico es muy notorio es muy evidente además del ejercicio profesional de la especialidad y aquí esta imagen es una caricatura que él mantiene allá en su unidad renal del hospital San Ignacio yo digo su unidad porque allá sigue vinculado efectivamente y además formó esa unidad de diálisis en el hospital San Ignacio aquí una de las personas más recordadas en ese servicio es el doctor José María Mora que también participó activamente y dirigió ese servicio y formó a muchos de los nefrólogos entre los que yo tengo el gusto de incluirme como les decía también participó en la clínica Chayo aquí está con el grupo de colaboradoras en la clínica Chayo desde el año 88 hasta la actualidad y en la fundación cardioinfantil en la esto ya es más reciente año 2016 en la unidad renal de la fundación cardioinfantil como ya habíamos oído es miembro de múltiples sociedades científicas tal vez para destacar la asociación colombiana de nefrología donde fue su presidente asociación colombiana de medicina interna también fue presidente de la asociación colombiana de medicina interna fellow del american college of physicians miembro de la sociedad latinoamericana de medicina interna también miembro de la junta directiva miembro de la sociedad internacional de nefrología del colegio panamericano de endotelio entre otros fue presidente de la acmi entre 1996 y 1998 aquí lo vemos en compañía de varios expresidentes algunos académicos el doctor ruso alfredo cala el doctor chalem el doctor hernando matiz en fin expresidentes de la asociación colombiana de medicina interna y también el miembro honorario de la sociedad colombiana de cardiología es ampliamente reconocido por a nivel de las sociedades científicas del país pero tal vez un punto muy importante de Roberto es la actividad la producción científica yo creo que es el nefrólogo colombiano que tiene una más alta producción científica tal vez yo perdí la cuenta entre artículos y capítulos de libros y eso pero son más de 400 los puedo asegurar en los que él ha participado sino como autor principal como coautor además de trabajos científicos que ha presentado en congresos nacionales e internacionales libros capítulos de libros editor de libros editor de revistas científicas tal vez la más notoria y donde ha tenido una mayor trayectoria profesional ha sido en acta médica colombiana que es el órgano oficial de la asociación colombiana de medicina interna donde actualmente se mantiene como editor asociado y obviamente esta vida académica de Roberto estaba acompañada con una serie de distinciones muy importantes simplemente para mencionar algunas ha sido condecorado por la alcaldía de Cartagena la clínica Chayo le dio la medalla también condecoración 50 años en la asociación colombiana de medicina interna reconocimiento también por parte de la asociación colombiana de nefrología maestro destacado en la universidad javeriana en este año 2017 premio del american college of physicians y obviamente de los logros importantes también la familia que ha logrado consolidar en compañía de rosario que ya tiene sus productos también de sus nietos pues ya una segunda generación ya además es parte muy importante de los logros que ha obtenido Roberto yo creo que el ingreso de Roberto a la academia nacional de medicina es muy importante tiene sobrados méritos y creo que le podemos dar la bienvenida y esperar mucho sabemos de su trayectoria y también de sus aportes que nos va a traer a la academia muchas gracias muy importante su comentario doctor Gamarra en verdad que sí y además nos hizo conocer varias facetas y varios episodios de la vida y grandes hechos que ha realizado el doctor Diacardi muchas gracias doctor Gamarra siguiente punto del orden del día es la posesión del doctor Roberto Daquiardi Rey como miembro correspondiente de la academia bueno de pie por favor doctor roberto doctor roberto diacardi promete usted como miembro correspondiente de esta academia nacional de medicina cumplir con las normas institucionales que la rigen si así lo hiciere ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido muy bienvenido a esta academia doctor Diacardi este diploma es costumbre de la academia que lo entregue el secretario perpetuo como bien dijimos fue el doctor Juan Mendoza Vega el último secretario perpetuo hoy le doy ese honor al doctor Gamarra para que le entregue el diploma y seguro de que el doctor Juan Mendoza estaría muy complacido de dar este diploma República de Colombia Academia Nacional de Medicina la Academia Nacional de Medicina de Colombia le confiere el título de miembro correspondiente al doctor Roberto Daquiardi Rey Bogotá 19 de octubre del 2017 lleva la firma de los miembros de la junta directiva bueno ahora hacemos entrega del escudo de la academia este escudo de la academia nos identifica en nuestra sociedad siempre o todos los académicos lo portamos con orgullo siempre todos los académicos lo portamos con respeto y siempre todos los académicos lo portamos con un gran cariño y satisfacción personal también es costumbre que sea la señora quien imponga este escudo en la solapa doña Rosario hágame el favor con un gran cariño con un gran cariño bueno finalmente este es el reglamento de la academia nacional de medicina sabemos que usted con su trayectoria y su responsabilidad cumplirá todos todos y con creces este reglamento también lo difundirá y lo vamos para que lo conozca nuevamente bienvenido y que bueno que sea parte de la academia nacional de medicina gracias a todos como último punto de la sesión académica tenemos una copa de vino para todos los asistentes estamos por finalizar la sesión gracias 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 Gracias.